Comenzamos nuestro viaje por China en la ciudad de Chengdu. Allí se construyó el New Century Global Center, el edificio más grande del planeta en términos de área. Su superficie es de 1,7 millones de metros cuadrados. Esta superficie bastaría para tres pentágonos o 20 teatros de la ópera de Sydney. El New Century tiene 18 pisos de altura. En su interior hay desde una pista de hielo y un acuario hasta un enorme parque acuático con una playa de 5.000 metros cuadrados. En definitiva, necesitarás mucho tiempo para conocerlo en su totalidad. Así que también vale la pena visitar el Hotel New Century de 5 estrellas. Y lo más sorprendente es que solo se tardó tres años en construirlo. El radiotelescopio Tianyang ayudará a China a ver el futuro. Tianyang se traduce literalmente como el ojo del cielo. Los científicos lo utilizan para estudiar, por ejemplo, la materia oscura y la evolución de las galaxias. El ojo del cielo tiene 500 metros de diámetro. Es el radiotelescopio de apertura de alta densidad de llenado más grande del mundo. En pocas palabras, la recepción de las ondas de radio se produce en toda la superficie interior de la antena. El radiotelescopio entró oficialmente en servicio hace relativamente poco, en 2020. Sin embargo, ya ha conseguido sorprender a la comunidad científica. Por ejemplo, resultó que el ojo del cielo permite descubrir galaxias que son invisibles en los telescopios ópticos. Los chinos han logrado un éxito no menos impresionante en la construcción de puentes. Por ejemplo, de los 10 puentes más altos del mundo, 5 son chinos. En esta lista figura el puente Husutong. Este enorme puente atirantado mide 11.072 metros y consta de dos niveles. El nivel superior alberga una autopista de 6 carriles, mientras que en el nivel inferior se encuentran las vías del tren. La altura del puente es de 330 metros, es decir, es más de 3 veces más alto que el New Century. El puente tardó 5,5 años en construirse. Al final no solo se ganó el corazón de los entendidos en el arte de la ingeniería, sino que también ingresó en varias calificaciones. En la mencionada lista de los puentes más altos, Husutong ocupa el cuarto lugar. Mientras que Estados Unidos tiene el Valle de Silicio, China tiene el Valle Solar. Y no sabemos cuál es más genial. Al fin y al cabo, en el caso de China, hablamos de un proyecto piloto de la ciudad del futuro. El Valle Solar forma parte de este proyecto y representa la mayor central solar flotante del mundo. La capacidad del Valle Solar es de 320 megavatios. Según el plan, la central producirá unos 550 millones de kilovatios hora al año. Por cierto, la cuota de la energía solar en la energía china ya ha alcanzado el 11%. Y esto es solo el principio. Las autoridades chinas tienen grandes planes. En concreto, para 2030, las fuentes de energía renovables deberán aportar el 20% del balance energético del país. La torre de Shanghai es el edificio más alto de Shanghai y el tercero más alto del planeta. Además, sus ascensores alcanzan una altura sin precedentes. Y eso no son todos sus récords. Según algunas estimaciones, la construcción de este coloso de 128 plantas costó unos 4.500 millones de dólares. Muchas de las decisiones de los constructores son también impresionantes. Por ejemplo, los cimientos de la torre se vertieron en solo 63 horas. Para ello hubo que utilizar 450 máquinas hormigoneras. Y la parte exterior de la torre se tuerce gradualmente 120 grados. Un divertido récord se espera a los visitantes de la torre de Shanghai entre los pisos 84 y 110. Allí se encuentra el hotel más alto del planeta. Y quien llegue a la cima de la torre podrá disfrutar de una vista de Shanghai desde una altura de 632 metros. Los viajes espaciales a gran escala aún están muy lejos, pero mientras esperas puedes visitar el interior de una nave espacial. En Shanghai, China, se encuentra este edificio. ¿Recuerdas el crucero de la película El Quinto Elemento? Este edificio chino no tiene nada que envidiarle. Se llama Timelon Space Ship y ofrece un nivel de entretenimiento realmente cósmico. Todo el Timelon Space Ship es un enorme oceanario. Su superficie es de 400.000 metros cuadrados y el edificio tiene 650 metros de largo. Los visitantes recorren tres plantas, una de ellas subterránea, y disfrutan del acuario más grande del mundo. Su capacidad es de 56 millones de litros. Y este es solo uno de los récords, ya que Timelon Space Ship posee también la pantalla curva más grande y el simulador de mayor capacidad del mundo. ¿Sabías que China es el mayor consumidor de electricidad del mundo? Y por esa razón, en China se construyen centrales eléctricas a la altura. Echemos un vistazo a la presa de las Tres Gargantas. No se trata de un lugar turístico, sino de la mayor central eléctrica del mundo en términos de capacidad instalada. En 2020, la presa de las Tres Gargantas suministró 112.000 millones de kilovatios hora. En comparación, la importación total de electricidad de Estados Unidos en el mismo año fue de 61.450 millones de kilovatios hora. Para construir la presa de las Tres Gargantas se invirtieron 30.500 millones de dólares. Pero cada centavo fue aprovechado. Además de generar energía, la presa de las Tres Gargantas se convirtió en una excelente defensa contra las inundaciones. Y gracias a la mejora de las condiciones de navegación, el volumen de negocio de la carga local se ha multiplicado por 10. El distrito urbano chino de Weyang es conocido no solo por sus enormes centros logísticos y oficinas de gigantes como Huawei y Microsoft, sino también por su naturaleza. Además, aquí se construyó el edificio Li Bien. Se trata de un proyecto que combina naturaleza y tecnología. La característica principal del edificio es una cascada artificial de 108 metros de altura. La cascada ocupa cuatro plantas, y su puesta en marcha es tan costosa que la cascada solo complace a residentes y visitantes en los días festivos. Pero la cascada del edificio Li Bien está entre las 10 cascadas artificiales más altas del mundo. Y cuando la cascada se encendió por primera vez ocurrió un divertido percance. Los vecinos empezaron a llamar para informar de una gran fuga de agua. China tiene cerca del 20% de la población mundial, pero solo el 7% de los recursos mundiales de agua dulce. Si añadimos un clima más bien árido en el norte del país, queda claro que el uso competente de los recursos hídricos es la piedra angular del crecimiento y desarrollo futuros de la economía china. Por eso China se ha embarcado en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos no solo de su historia, sino del mundo. Se trata del proyecto de transferencia de agua sur-norte, que implica la construcción de tres canales de hasta 1.300 kilómetros de longitud cada uno. Estos canales llevarán aproximadamente 45.000 millones de metros cúbicos de agua dulce al norte del país cada año. Los canales se llaman central, oriental y occidental. El canal central se inauguró en 2014. El canal oriental ya tiene en marcha su primera fase y el canal occidental planteará a los constructores una tarea increíblemente difícil, porque transcurrirá en parte altitudes de 3 a 5 kilómetros sobre el nivel del mar. También debemos hablar de la energía eólica en China, aunque solo sea porque a finales de 2020 China producía el 36% de la energía eólica mundial, y este verano China instaló el mayor generador eólico del planeta, MySE 16260. Cada pala del generador mide 123 metros de largo, más que la longitud de un campo de fútbol, y pesa 53 toneladas. Algunos sitios web calculan que el MySE 16260 puede suministrar energía a 36.000 hogares, y la ubicación es perfecta. El generador se encuentra en el Estrecho de Taiwán, conocido por sus vientos fuertes. Durante unos 200 días al año, la velocidad del viento ronda los 51 kilómetros por hora. Los criadores de este ascensor han llevado los logros chinos a un nuevo nivel, se llama Bailong, que significa literalmente ascensor de los 100 dragones. En efecto, los constructores tuvieron que demostrar una verdadera sabiduría de dragones, porque construyeron el ascensor en territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El resultado es el ascensor exterior más alto del mundo. La altura del ascensor es de 330 metros. Los pasajeros se alojan en tres cabinas de dos pisos. Por cierto, el mismo ascenso a pie les llevaría al menos tres horas, pero el ascensor permite llegar a la en aproximadamente un minuto. Otro proyecto chino digno de mención es el complejo Raffle City. Incluye ocho torres, cuatro de ellas conectadas por un bloque transversal llamado Crystal, que mide 250 metros de largo. En su interior, los huéspedes encontrarán una lujosa plataforma de observación, restaurantes e incluso un jardín de invierno. Hay mucho que hacer en las torres, ya que la superficie total del complejo Raffle City es de más de 1,1 millones de metros cuadrados. Y dos de las ocho torres tienen la asombrosa altura de 354 metros. Hay espacio para oficinas, viviendas y comercios. El coste de Raffle City también es impresionante. La construcción del complejo costó 3.800 millones de dólares. ¿Te gusta la ópera? A los chinos les apasiona tanto que han inventado más de 360 variedades regionales. Y además han construido la ópera de Cantón. Su diseño recuerda a las piedras cinceladas por las olas del mar. Y por una buena razón, ya que el diseño refleja la historia de la ciudad de Wanchou, donde se ubica el teatro. El hecho es que las rutas comerciales marítimas y fluviales trajeron fama y riqueza a la ciudad. Por dentro, el teatro también es impresionante. En muchas reseñas, la acústica del teatro se señala como una de las mejores del mundo. Y el sistema de cambio de decorados y transformación del escenario también es digno de elogio. Además, el teatro cuenta con varios auditorios. El grande tiene capacidad para 1.800 espectadores y el pequeño para 400. La construcción de este lujoso edificio costó unos 200 millones de dólares. Los chinos construyeron este hermoso edificio para los Juegos Asiáticos de 2010. En la pantalla puedes ver la torre de televisión de Cantón, la segunda más alta del planeta. Su altura es de 604 metros. Solo la Tokyo Skytree de Japón es más alta, superándola por solo 30 metros. Por cierto, a pesar de ser una torre de televisión, este lugar no solo sirve para transmitir programas. En su interior hay restaurantes, cines, exposiciones y muchos otros puntos de interés. Y por supuesto, la torre contiene varias plataformas de observación. Están situados a alturas de 33, 116, 168, 449 y 488 metros. Y los ascensores de la torre son tan rápidos que algunos turistas comparan montar en ellos con volar en un avión. Artículos sobre el Tokamak HL2M se publican a menudo con titulares como China ha domado el sol, entre otros. Este reactor de fusión se considera uno de los más avanzados del mundo. Por ejemplo, permite mantener el plasma en un estado estable durante unos 10 segundos, mientras que en otros reactores similares el plasma no suele mantenerse ni siquiera un segundo. La temperatura en el Tokamak HL2M es de más de 150 millones de grados Celsius. Incluso el núcleo solar es unas 10 veces más frío. El Tokamak HL2M podría proporcionar una enorme cantidad de energía de bajo coste y respetuosa con el medio ambiente, justo lo que necesita la economía china. Por eso está previsto que la versión industrial se ponga en marcha en 2035, y la construcción masiva de centrales termonucleares empiece en 2050. A finales del año pasado había 417 millones de vehículos en China, pero ¿dónde estacionarlos? Los creadores del estacionamiento vertical del futuro han intentado responder a esta pregunta. Esta estructura increíblemente bella se encuentra en la ciudad de Hangzhou, y parece más un museo o un teatro. Sin embargo, la belleza no es la única característica importante. En las torres del centro se estacionan los coches. Por cierto, la capacidad del estacionamiento es de 500 coches, y un sistema robotizado se encarga de moverlos. El proceso es bastante rápido. Puedes recibir tu coche de vuelta en pocos minutos. Y el estacionamiento también es un lugar estupendo para pasear, porque hay un jardín en la azotea, y en las plantas bajas y subterránea hay zonas de recreo y puntos de venta. China también presta mucha atención a la purificación del aire. Estas torres están ayudando a las autoridades chinas a combatir las partículas PM2,5. Ejemplos típicos de estas partículas son el hollín, los fragmentos de neumáticos y las gotas de líquido de los tubos de escape industriales. Tras probar las torres, el Ministerio de Protección Medioambiental chino informó de que el aire cerca de ellas era un 55% más limpio. Una torre limpia el aire a un ritmo de 30.000 metros cúbicos por hora, y gracias a su elegante diseño y a su altura de 7 metros, las torres no solo encajan perfectamente en el espacio urbano, sino que se convierten en un sitio turístico. Taihu es el tercer lago de agua dulce más grande de China. Es tan grande que incluye unas 90 islas, y la superficie de la isla más grande es de varios kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué no construir algo interesante a orillas de un lago tan grande? Y los chinos lo hicieron. Bienvenido al Seraton Huchou Hot Spring Resort. La mejor valoración de la valentía de sus arquitectos es el tercer puesto en el prestigioso concurso internacional Emporys Skyscraper Award. La altura del Seraton Huchou Hot Spring Resort es de 100 metros. La anchura es de 116 metros. En el interior del edificio, en forma de bagel, hay más de 300 habitaciones esperando a los huéspedes. Además de gimnasios, cuatro restaurantes, un centro de bienestar y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!